Muchas gracias por acompañarnos, ¿cómo está? Mucho gusto estar aquí, Beatriz. Bueno, la frase a la que me refiero es del presidente ejecutivo de Codelco, que dijo que no hay un puto peso más, soy textual, en cómo lo dijo. A mí me gustaría saber qué esconde esa frase, porque no quiero decirle cuál es la lectura que hacemos, que es más o menos obvia. Si quiere, para todos los que no lo han escuchado, para que sepan que es textual, escuchémosla antes y seguimos con la conversación con el profesor Lago. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es superar el presente solo con reducción de costo. Y aquí uno hace el papel del malo. No hay plata, no hay plata. Viejo, entiéndeme, no hay un puto peso. ¿Entiende? No tenemos cómo. Bueno, esto lo hace en el marco de un seminario, lo dice de esta manera, como para llamar la atención. De hecho, se escuchan algunas risas atrás, porque había público cuando lo señala, pero habla de reducción de costos y deja esto en claro. Por eso, más allá de la lectura, porque uno entiende la frase, que es como un chilenismo, profesor Lago, yo le quiero preguntar por qué es lo que significa una frase como esta. Yo la leo como lo siguiente. Yo creo que el que haya dicho eso significa que la gente no cree lo que se dice. Los trabajadores no están creyendo que no hay plata. Y si no, ¿por qué remarcarlo tanto? Dice que yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. O es lo mismo, no hay plata. No hay plata. En Codelco, por supuesto, no hay plata. No hay plata para reajustes que sean distintos de la inflación. No hay plata. No voy a repetir lo que dijo Pizarro, pero ¿por qué lo dice? ¿Y de esa manera? Porque no le creen. Ahora, tiene que ver... Y él es el más creíble de todos, porque resulta que es más creíble que todo el resto de los dirigentes ejecutivos, es más creíble que los ministros. ¿Por qué? Porque yo creo que tiene una imagen, ¿no es cierto?, de ser un técnico bien derecho, decente, transparente, dentro de todo, ¿no es cierto? Yo creo que él es una de las personas creíbles dentro de todo, que se le respeta mucho por su calidad técnica. Entonces la pregunta es ¿por qué lo dijo? Porque no le creen, ¿por qué no le creen en el Anderreche? Tampoco me creen a mí. Ahora, ¿pasa eso de no creer cuando se dice no hay plata? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados en Chile a que... Voy a ocupar la misma expresión, a que Codelco es una mina de generar recursos. Claro, es una mina de generar recursos, históricamente ha sido eso. Y yo creo que a la gente le cuesta mucho entender que en este momento está usando la cuenta de Sobregiro. ¿Qué significa eso? Usar la cuenta de Sobregiro. Que no tiene plata. Codelco está con el agua hasta aquí, hasta la nariz. Están respirando. Pero cualquier cosa que pase, si llega a haber un equipo grande que falla, si llega a haber desde luego una huelga... Eso mismo le voy a preguntar yo también. Si llega a haber un terremoto que inhabilitará, digamos, alguna de las minas, ¿no? Pierde plata. Porque tiene que funcionar todo perfecto para que esté con el agua aquí. Entonces, vienen los trabajadores y piden un reajuste mayor que cero por ciento. Pero tiene un problema. Yo creo que no estamos en tiempo, ¿no es cierto?, de pedir reajustes que sean mayores que la inflación. Profesor Lagos... Estamos en tiempo de proteger el empleo. Ese es el tiempo. Hoy hay que proteger el empleo. No hay que pedir reajustes. Hay que aguantarse dos, tres años. En la minería. En la minería y en el país también. Profesor Lagos, ¿qué significa que esté con el agua, usted dice, casi ahí al nivel de la respiración, digamos, con el agua al cuello? Es lo que le estoy diciendo. Sí, sí, yo sé eso, pero proyectando lo que pasa con Codelco. Yo creo que la situación de Codelco es perfectamente salvable y Codelco va a salir adelante. Perdón, ¿es salvable por qué? ¿Por la variación que puede tener el precio del cobre en el futuro o haciendo modificaciones de cómo funciona la cupo y feroz? Ambas. Ya. Los proyectos estructurales, este ajuste de motor que tiene que hacer la empresa, significa que estos proyectos están escritos en papel. Y esos papeles tienen una promesa. Una promesa que se le ha mostrado al dueño, que es el ministro Siendo. ¿Y cuál es esa promesa? Que hay una cierta rentabilidad, que hay un cierto número de profesionales y trabajadores, que hay un nivel salarial determinado y que, por supuesto, todos los procesos técnicos van a funcionar. Esa es la promesa. Si no se cumple esa promesa, los proyectos estructurales no se pueden hacer. O sea, se lo pongo en otras palabras. Ya. Con los sueldos actuales que tiene Chukicamata, que son los más altos de la corporación, ya, no se puede hacer Chukicamata subterráneo. Chukicamata subterráneo está pensado para niveles salariales mucho menores. Que corresponde a los trabajadores nuevos que se están contratando ahora. No a los contratos antiguos. Los contratos antiguos son muy caros. ¿Quién puede pagar eso? A lo mejor algunas minas en el mundo lo pueden pagar. Pero ciertamente Chukicamata no. Bueno, quería preguntarle algo de todo esto, para ir enmarcando también parte de la discusión. Cuando Nelson Pizarro hace esta declaración, de inmediato, a través de las redes sociales, apareció por transparencia este cuadro donde están los sueldos de los distintos ejecutivos de Codelco. Y son sueldos absolutamente escapados a lo que uno ve como realidad nacional, comparando con cualquier persona, digamos, salario mínimo, en fin. Yo no he visto ese cuadro, ¿no? Ah, se hablan de 430 millones de pesos anuales, algunos otros casos 350, en fin. Haciendo un cálculo, hay algunos que ganan 22 millones de pesos líquidos mensuales, otros que ganan 20 y así. Entonces, claro, la gente decía, oye, ¿cómo que no hay un peso si se pagan estos sueldos? Leía también hoy día que los sueldos en Codelco de los ejecutivos son la mitad de los sueldos de los ejecutivos de las empresas mineras privadas. ¿Cuánto de todo esto es efectivo? ¿Cuánto, cuánta margen de maniobra hay? No le puedo decir porque no conozco el cuadro, pero me llama mucho la atención la cifra. Me llama mucho la atención la cifra. ¿Porque la considera muy alta? Altísimo. Ahora, uno es que uno siempre, y yo le digo, uno siempre se pierde un poquito los sueldos en Codelco, que son muy importantes. No me atrevo a decir, pero le puedo decir, sí, que el presidente Codelco me dijo hace poco tiempo atrás que su sueldo era menor que el que ganaba la universidad como presidente Codelco. No estoy hablando de Pizarro, estoy hablando de la anterecha. Yo le creo, ¿por qué no le voy a creer?